Fugimos sino valor de inversión clave. Germán Mega Lombardía, director de CMC Metales Preciosos. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, semana muy movida. No paramos además de ver noticias de gran relevancia, crisis financiera, bancos centrales. ¿Cómo se está comportando el sector del oro y de los metales de inversión? Pues fue una semana, como tú dices, muy movida, muy compleja, sobre todo el viernes de la semana anterior. Fue un día, vamos, muchas tiendas, casi estuvimos a punto incluso de cerrar. ¿Por escasez? No escasez ya, las refinerías, cientos de pedidos y las refinerías, pues a ver quién se atrevía a dar precio el viernes del oro. Con lo cual, pues vamos, sí fue complejo. ¿Cómo ha avanzado esta semana? Pues ya dentro de lo que cabe, con total tranquilidad y una semana más en todos los sentidos. Las cosas en su sitio. Bancos centrales, ¿qué papel están jugando? Sobre todo con esa comparecencia de Jerome Powell, para el precio del oro, me refiero. Claro, es que es de lo que queríamos hablar. Vamos a ver, se oye muchas veces los amos del mundo y cosas de estas. Y claro, no es un tema ni cospianoico ni leches. Es un tema tremendamente real. No es que vayamos aquí, como dice la diapositiva, a hablar de 500 siglos, de 5 siglos de historia. Es muy sencillo. Es un método que funciona y se lleva aplicando muchos años o muchos siglos. Contesto. Un día hay un imperio. Ese imperio, vamos a llamarle imperio romano, como todos los imperios acaba. Claro, ¿quién manejaba ese imperio? Unos. Vamos a llamarles patricios. Esos patricios eran los que realmente mandaba. A ver si se crea alguien que hoy manda Biden en Estados Unidos. Bien, esos patricios tenían tanto poder que si el emperador o el César se pasaba, lo destituían, lo asesinaban, lo que hiciera falta. Acaba el imperio romano. Llega un momento que se sienten mal. Tienen miedo. Los bárbaros debían de ser muy bárbaros. Cogen y se marchan a un sitio muy concreto. ¿Qué sitio? Bueno, en aquella época debía de ser, vamos, casi de miedo. O sea, medio pantanoso, lagunas, con un acceso terrible por tierra, igual por mar, Venecia. Y allí se sentían seguros. Eran ricos, dominaban la cultura del momento, la contabilidad, sabían mucho. Y allí se asientan y crecen y se hacen más ricos todavía. Siguen siendo los patricios. Y crean una clase social que vamos a llamarle nobleza veneciana. Pues como viven muy bien durante mucho tiempo. Pero llega un momento que cambia y dominan el comercio con las indias. Y el comercio mundial. Llega un momento en que se les complica la vida. ¿Por qué se les complica la vida? Alguien en España manda una expedición y aparece América. Entonces cambia el contexto. Claro, ven que se les está escapando el negocio. Y tienen que hacer algo. Pues llega... ¿Quieres ver la diapositiva anterior? Sí, la anterior. ¿Podemos ver la diapositiva anterior? Llega 1524. Ojo que América se descubrió en 1492. Pasaron cuatro días. Los portugueses y los españoles tenían mucha relevancia. Que hasta entonces no. Y tienen que hacer algo. ¿Qué hacen? Pues se juntan unos cuantos banqueros. No quieren que se acabe su negocio. Y crean un banco. Pero no un banco normal. Un banco que le llaman Banco del Giro. Ese banco es el primer banco central del mundo. Tal y como hoy lo conocemos. ¿Qué hace ese banco? Proporciona liquidez casi ilimitada a los comerciantes venecianos para que sigan teniendo la hegemonía en el mundo. Bueno, como no tenemos tiempo, ocurren muchas cosas. Pero tienen un modelo. Y ese modelo funciona. No vamos a hablar de qué ocurre con el Imperio Español, cómo llega a Italia y demás. En un momento determinado, unas de esas familias tienen que marcharse de Venecia. ¿Dónde van? A un sitio donde se sienten cómodos. Claro, pues Holanda. No Holanda exactamente. Ásterdán. Llegan allí. Se asientan. Siempre es el mismo esquema. Con mucho dinero. Llegan cuatro familias tremendamente millonarias. Se establecen. Se relacionan socialmente. Y crean un segundo banco central. Clavado a los de hoy. El banco de Ásterdán. 1609. La vida sigue avanzando. Les va tremendamente bien. Crean la... Al mismo tiempo que crean el banco central de Ásterdán, crean la compañía de indias de Holanda. La gente cree que solo hay compañía de indias en Reino Unido, en Inglaterra. No. Francia tenía su compañía de indias. Casi todos los países tenían su compañía de indias. En Ásterdán están bien. Pero los mismos cabritos de siempre les complican la vida. Los españoles. Claro. No vamos a hablar aquí de la guerra de los 80 años. En fin, todo lo que pasó. En Ásterdán en concreto, un militar noble español, el duque de Alba, debió de pasarse cuatro pueblos. O sea, no solo tomó la ciudad, debió de ser tremendamente agresivo y malo con los habitantes de allí. Y cogen auténtica enquina a los españoles. Creo que en aquel momento con razón. Bien. Tienen que marcharse de Ásterdán. Y se marchan de Ásterdán y van a otro sitio. Van a Inglaterra. Los mismos. Las mismas familias. Parte de esas familias. Llegan a Inglaterra. Si todos, pues más o menos sabemos un poquito de historia. Nos acordamos de los Tudor, de Enrique VIII, de lo cutre y pobre que era Inglaterra en la época de Enrique VIII, que no pintaba nada. En fin, llegan unas familias de venecianos a Inglaterra. Es famoso. Eran tremendamente ricos. En la historia habla de Cromwell, como Cromwell se acerca a Enrique VIII. Lo convence de, hombre, tú porque vas a rendir preintesía al papa, tú eres tan importante como el papa. Y quiere establecer su sistema económico. Ese sistema económico ya venía de Venecia. Ellos tenían enfrentamiento con el papa. Los españoles eran lo contrario. Los españoles, ahí éramos un poco ingenuos. O sea, no importaban muchas veces nuestros intereses. Importaban los intereses del Vaticano y del papa. Llegan a Inglaterra y hacen lo mismo. Crean el Banco de Inglaterra, clavado a como hoy es cualquier banco central. Todos son bancos centrales. Crean la compañía de Indias. Y hacen grandísima a Inglaterra. Igual que hicieron grandísima a Ásterdam. Igual que hicieron grandísima a Venecia. En un momento determinado, claro, sigue la historia, pasan muchas cosas. Y tienen que... Se trasladan nuevamente. ¿Y a dónde van? A Estados Unidos. En Estados Unidos no se lo ponen precisamente fácil. Al final, ahí en 1913, llegan a crear casi a hurtadillas. Un día por la tarde, un 23 de diciembre. En fin, todos sabemos cómo fue la historia. Y crean la Reserva Federal. Les costó, les tomó casi 100 años. Porque hubo un primer intento, un segundo intento. Crearon dos bancos, eran parecidos, tal. Pero la Reserva Federal de hoy, tal y como la conocemos, 1913. Bien, ¿qué hace la Reserva Federal? Todo el mundo lo sabe. Tiene el control económico del imperio dominante en el mundo. Igual que han tenido siempre. Controla la moneda, controla las grandes empresas y controla la economía. Siguiendo este esquema, pues siempre controlarán la economía. Ahí hay una casilla y unos puntos suspensivos. Porque es muy curioso. Empezamos en el 1524. Han pasado 500 años. Y ahí, ¿qué pasa? Sigue siendo exactamente el mismo esquema. No ha cambiado un ápice. Evolucionan. Claro, en el 1524 importaban las especias. En un momento determinado, en el 1913. Y después, el petróleo. Va cambiando en un momento antes. Tal vez la sal. Siempre es algo. En el futuro son otras cosas. Ellos dominaban los papelitos, el dinero fíat. En fin. Y ellos siempre guardaban el oro. Y a los demás nos daban papeles. Hay que darse un blanco porque a partir de ahora empezamos a hablar de las monedas digitales de los bancos centrales. Lo harán ellos. Crearán un nuevo banco central. Y es curioso. Todos sabemos por dónde van los tiros y dónde estará ese nuevo banco central. Si tú coges Google Earth, por ejemplo, ves la nueva ruta de la seda. Ves a lo mejor Pakistán. Y ves ahí un erial. Y en el medio de la nada, ves ahí un puerto gigantesco. Que no viene... Vaya que si tiene sentido. Están creando una nueva ruta de la seda. El presupuesto, como siempre. El Cromwell. El presupuesto que tienen para crear la nueva ruta de la seda es ilimitado. Oficialmente se habla de que solo para cuatro infraestructuras del momento hay 400.000 millones de dólares. O sea, es un tercio del PIB de España. Y hay mucho más. Resumen. Crearán otro banco central. Ya no van a comerciar con especias. Ahora hay tecnología. Hay otras cosas. Y seguirán controlando el mundo como han hecho siempre. Hay una cosa muy curiosa también en esto. Los españoles, que éramos imperio. Que siempre hemos sido el bloque antagónico a este. Por eso la leyenda negra no tiene ningún sentido. Lo de Asterdán ocurrió en un momento. Pero ya no nos odia. No van por ahí los tiros. Ahora es simplemente que ellos creen que no cabemos dos. Que o tienen ellos el control o lo tiene otro. O sea, no se puede compartir. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con lo hispano. Claro, imagínate que nos uniéramos todos los hispanos. Somos muchos. Que tendríamos mucho peso. Entonces, en España, pues de alguna forma tienen que dividirlos. Catalanes, gallegos, castellanos. Lo que haga falta. Y no aquí. En América igual. No vaya a ser que América se una. Entonces llegan a Argentina. No, tú eres mapuche. Tú no eres argentino. Tú tienes que tener tu propio estado. Y se lo creen. Imagínate que cada tribu en América hablase una lengua. Bien. Son ellos. Aparte, hay un tema que es muy curioso. El oro. El oro. Esta gente, este bloque, los bancos centrales, que es siempre el mismo bloque. Ahí vamos a llamarle nobleza negra veneciana. Si llegas a Inglaterra, vamos a llamarle nobleza anglo-veneciana. Como quieras. Son curiosos porque su patrón es el oro. Claro, los españoles, aunque la gente no lo crea, no le daban demasiada importancia al oro. Nuestro patrón era la plata. O sea, nuestro real de ocho y demás era la plata. Los romanos cobraban en denarios de plata. Estos son los que utilizan el oro. Y por eso ellos quieren acaparar cuanto oro puedan. Y a nosotros darnos papelitos o apuntes electrónicos en el futuro. Y ellos tener el oro. Bueno, pues yo creo que también nos interesa. Si ellos quieren tener el oro... Mejor tengámoslo todos. Exactamente. Los demás también podemos tener un poquito. Y ese es el tema. Entonces, los bancos centrales, en tu opinión, nos han llevado a esta situación. Cualquier situación que se ha producido en la historia reciente y no tan reciente, siempre, siempre, siempre están detrás de ellos. Piensa que idiotas lo son. Saben muchísimo. Esto nació hace 500 años. Son capaces de crear una guerra. Vamos a ver otra diapositiva. Son capaces de crear una guerra. Son capaces de, en la misma guerra, financiar a los dos bandos. Son capaces de crear una crisis. Son capaces de hacer que desaparezca un banco pequeñito, como hemos visto hace unos días. Son capaces de que los grandes asoblan ese mismo banco. Son capaces de hacer... De mil millones en unos bonos a T1. Si tú tuvieras una imprenta, ya ni imprenta, y tuvieras la capacidad de emitir los dólares, ¿te preocuparía el dinero? Tal vez no. Te preocuparía el control. Y no perder el control. Es lo que está pasando. No les va la vida en perder... Es que ni pierden un banco. La movida siempre es perfecta para ellas. Si tú tienes tu dinero en un banco pequeñito de Estados Unidos, ahora simplemente lo tienes en un banco más grande. Los titulares y los dueños, el consejo de administración y demás, siempre son las mismas personas. Es que es tan curioso. Son la leche. Yo recuerdo ver documentos de guerras. Financiaban un mando, como decía antes. Financiaban al otro bando. Y encima, los muy cabritos, cogían y ponían en el contrato, ponían que el vencedor hará honor al vencido pagando sus deudas. O sea, tú y yo somos de dos países. Tú y yo nos enfrentamos en una guerra. Cada uno de nuestro país. Pedimos dinero a los mismos. Y a los dos nos dan dinero. Yo pierdo y tú ganas. Pero en el contrato que tú has firmado, has firmado que si ganas la guerra tienes que pagar también mi deuda. Así son. No son precisamente entrañables. No son... Mira, en Venecia les llamaban nobleza negra. Claro. Nobleza, si tú piensas nobleza, pues mira, grande, tal, todos sabemos, una persona noble. O sea, es una palabra muy buena. Negra. O sea, no eran nobles. Nobleza negra. Y eran tan odiados, tan odiados que no podían salir ni a la calle. Hoy sabemos lo que pasa con los banqueros. O sea, no podían salir ni a la calle porque, vamos, los apedreaban. Claro, les gustaba divertirse como los demás. Además, llegaba al carnaval y también les gustaba. Se ponían máscaras para que no los conocieran. O sea, esos eran. Y siguen siendo. Esto es lo que ha pasado en una semana. O sea, más o menos. La de abajo es, pues, la gráfica de derives y la de arriba es la opuesta. O sea, siempre cae cualquier tormenta económica, siempre ocurre lo mismo. Las personas se asustan, es humano, es lógico, retiran su dinero y lo ponen a buen recaudo. Escampa y cuando escampa vuelven a meter su dinero donde consideran oportuno. Eso es la economía. Y eso es lo que ha pasado. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Germán Vega Lombardía, director de CMC Metales Preciosos. Buen día y buen negocio. Buen día. 9 y 49 de la mañana. Con esa fotografía nos vamos también al IBEX 35, al mercado.